Hola amigos, buenas noches. Le habla Handa Silva de Multiservicios Electrónica Integral Handa Silva. Espero estés muy bien. Saludos y muchas bendiciones de donde tú me sigas. Esta vez vamos a hablar de un tema referente a los transformadores del horno de microondas. Vamos a ver un poquito cómo se puede estudiar y realmente si es conveniente conectarlo o no es conveniente conectarlo. En particularmente yo no recomiendo conectarlo porque recordemos que él es un transformador elevador. Ya eso significa que independientemente que estés a una línea de 110 o a 220 la salida es muy alta. Puede ser unas 8 veces o unas 10 veces. Entonces qué es lo que va a hacer por la salida va a entregar 2000 voltios que son letales para la vida humana. Si te toca lastimosamente hasta aquí llegamos. Ya entonces vamos a ir a desglosarlo con un poquito de teoría y de repente la práctica si es que se puede llegar a hacer algo de práctica. Por lo menos una práctica dinámica. Vamos a ver qué tipo de práctica se puede hacer. Te voy a decir qué es lo que no se tiene que hacer y todo lo demás para que tú tengas más o menos el conocimiento ya avanzado. A la hora de reparar los hornos de microondas. Saludos y muchas bendiciones. Suscríbete a mi canal. Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Le habla Handa Silva de Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva. Espero estén muy bien. Saludos y muchas bendiciones. En este caso tengo un video que mostrar acerca del transformador del horno de microondas porque muchas personas que están iniciando en el mundo de la reparación deben saber que esto que está acá es muy peligroso. Primero que nada, el transformador del horno de microondas es un transformador elevador de voltaje. Es decir, independientemente que tú estés a una línea de 110 o a una línea de 220, cuando tú lo conectas por aquí, la salida automáticamente te va a entregar aproximadamente unos 2000 voltios de corriente alterna. Recuerda, esto es un dispositivo para corriente alterna, no para corriente directa. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienes que saber es que él trabaja con AC. ¿Ya? Y su AC va a entrar por la línea principal que viene siendo, por ejemplo, si estás para países como Venezuela o Colombia, no sé si Ecuador sea 110, tengo entendido que también es México 110, ¿ya? Sea 110 en esos países o sea 220, por ejemplo, en el caso de Argentina, Chile, Perú o la mayoría de los países de Europa que manejan esta línea de 220, él va a conectarse. Este es el transformador, por ejemplo. ¿Verdad? Y vamos a ver primero dos terminales en el transformador. Esos dos terminales es donde va a entrar lo que se conoce como la línea o el neutro o también lo podemos llamar como AC1, AC2, para no confundirnos, ¿ya? Porque exactamente no sabemos por dónde entra la línea o el neutro, ¿ya? Recuerda que la corriente alterna es alterna, valga la redundancia, lo que está haciendo es alternando básicamente su bipolaridad. Ya no es un voltaje directo, continuo, donde la polaridad es definida, donde tenemos un positivo y un negativo, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto. Tenemos el transformador del horno de microondas, donde entra la línea y entra el neutro. Cuando tú conectas, vamos a suponer que conectes 220 a esta parte, automáticamente por su salida, ¿ya? Aquí tenemos un terminal, ¿ya? Y el otro terminal para el alto voltaje lo hace el propio chasis, ¿ya? Del propio horno de microondas, del propio transformador, ¿ya? Entonces, nada, nada, aquí no se puede estar jugando con este dispositivo. Se puede conocer, se puede estudiar, pero no es un dispositivo realmente para conectarlo a la red eléctrica y probarlo. ¿Por qué? Porque es exponerse mucho, es exponerse mucho a la muerte. Y realmente, en mi caso, yo no lo recomiendo. Sin embargo, puede ser que más adelante me atreva a hacer una prueba, ¿ya? Conectándolo para ver ciertos comportamientos, ¿ya? O ponerle un multímetro y ponerle los dos... Conectarlo a un multímetro, obviamente no un multímetro profesional, sino un multímetro básico, conectarlos a los 2000 voltios para que se vea cómo se revienta el multímetro, ¿ya? Sin embargo, puede ser que más adelante me atreva a hacerlo, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, lo primero que tú tienes que conocer es que con esto no se juega. Entonces, tenemos la entrada del transformador, que viene siendo esta. Esta que está acá, ¿ya? Esta es la entrada del transformador. Esta entrada del transformador tiene un bobinado, una prueba estática con el multímetro digital sería medirle su bobinado. ¿En dónde se lo vas a medir? Bueno, vas a agarrar y vas a colocar la escala en 200 ohmios, ¿ya? ¿En qué escala de 200? Vamos a bajar esto un poquito. Ahí la tenemos. Vas a agarrar las puntas del multímetro, no importa dónde lo coloques, porque recuerda que esto no tiene polaridad, y vas a medir. Entonces, tocas aquí y tocas acá. Vamos a ver si en estos casos la mide. Aquí, por ejemplo, no me está midiendo, que es raro igual. No sé si es que estén malos los terminales. Vamos a bajarla a 2K. Y ya no me está midiendo. Puede ser que este transformador esté malo. Parece que las patillas están un poco cortas o rotas. Entonces, vamos a cambiarlo para este. Y ahora sí vamos a ponerlo en escala de 200. Y vamos a ver acá. Me parece que no. Vamos a ponerlo en escala de 2K. Tampoco. Me parece raro, porque debería de medirme una... No sé si... Vamos a apagarlo un momento. Vamos a encenderlo de nuevo. Ahí sí. Fíjate, era que el multímetro tiene... Este multímetro me vino como con un problema que a veces se queda como pegado. Por eso me extrañaba. Entonces, fíjate, el homiaje que me marca el devanado primario tocando los terminales mira, me marca cuánto. Aquí, por ejemplo, me marca un bobinado de 1.8. O sea, una resistencia, mejor dicho. 1.8. ¿Ya? Hohms. Entonces, es un bobinado bajito. Vamos a ver si este me lo vuelve... Se mide. Vamos a ver. En que los terminales están un poco... Realmente flojos, pero vamos a medirlo. Y parece que no. Este no. Este no. Ahí. Ahí está. Este me marca 2.6. Entonces, significa que el bobinado está entre 1.8, 1.7, 2.0, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la primera prueba que tú puedes hacerle al devanado primario. Siempre y cuando... ¿Cuándo se hace esta prueba? Cuando generalmente el horno de microondas no caliente. ¿Por qué? Porque puede ser que el transformador no esté trabajando. Si el transformador no trabaja en la parte primaria, mucho menos va a... mucho menos va a trabajar en la salida. Eso como primer punto. Entonces, tú lo que vas a hacer, vas a agarrar, vas a anotar cuánto me dio y yo pongo acá por poner un... Vamos a poner uno de 2.2 ohms. ¿Ya? Por poner un ejemplo. Aunque puede ser un 1.8 ohms. Es un bobinado, es una resistencia bajita. ¿Ya? Lo que me marca el bobinado primario. Luego tenemos un bobinado que es un bobinado pequeño que es para el filamento de... el... que es para el filamento de el magnetrón. ¿Ya? Que es este que está acá. Este bobinado si yo lo pongo en la escala de 200 ohms fíjate lo que va a hacer. Vamos a colocarlo Mira. Me marca cero... Vamos a ponerlo acá. Me marca una resistencia muy bajita. Mira. 0.5. Si yo lo paso a la escala de continuidad él va a quedar sonando. Eso es normal porque si tú tocas el filamento del magnetrón te debe marcar continuidad. Eso como primer punto. Entonces en ese filamento en eso ese cable ese cableado porque él en la salida él tiene esto. Ponte por abajo tiene como dos cables. Esos dos cables son los que van para el filamento. Filamento. y marca continuidad continuidad. ¿Ya? Entonces eso es como primer punto. Ahora tenemos otra parte acá que es este terminal que está aquí esto que está acá. Esto que está acá compañero es el el bobinado del alto voltaje un alto voltaje. Este este bobinado ya hay un terminal acá pero también hay otro ¿y cuál es ese otro? Mira es el siguiente vas a agarrar una tijera o vamos a ver si sirve primero este vamos a raspar acá vamos a rasparlo bien ahí le he sacado pelando bien esto porque es el chasis entonces vamos a pasarlo a la escala de puede ser de 2K vamos a ver primero si en 2K vamos a ponerlo en 2K toco un terminal aquí y el otro allá vamos a ver mira ahí me está marcando cuántos 175 vamos a bajarlo un poquito y vamos a ver acá mira vamos a ver vamos a ver vamos a raspar ahí un poquito y vamos a mira 174 ohmios entonces ¿qué significa esto? que uno de los terminales está aquí presente que es el de la punta negra que se ve y el otro lo hace el chasis del propio transformador entonces significa que de aquí a aquí tiene que ver básicamente los 2000 voltios por eso no se puede tocar esto esto para trabajarlo conectado a la red eléctrica es muy peligroso ¿ya? entonces no se recomienda conectarlo hay youtubers que lo han conectado por ejemplo uno muy famoso un canal muy famoso el del angelito que gracias a él también yo aprendió muchas cosas y él hace diferentes pruebas con el tema del transformador muy valiente tiene conocimiento como él dice cuando él tiene conocimiento cuando la gente tiene muy buen conocimiento en la parte de la electricidad sabe lo que hace es difícil que le pase algo pero sin embargo no hay que confiarse ¿ya? entonces viene de aquí a aquí y ahí tenemos 174 entonces fíjate lo siguiente vamos a agarrar el otro aquí lo tenemos y la salida básicamente es esta mira aquí tenemos uno el transformador esta parte mira el fusible va directamente puesto acá entonces este va directamente conectado al capacitor ya porque recuerda que el capacitor en el transformador del horno de microondas en el en el en el horno de microondas hace un duplicador de voltaje que supuestamente tengo entendido que duplica el voltaje de 2000 a 4000 voltios no lo sé porque nunca lo he medido pero se dice que el capacitor del horno de microondas es muy peligroso y por ende se recomienda descargarlo aunque internamente él tiene una resistencia en la mayoría de los casos de 10 millones de ohmios es decir 10 mega ohms ya entonces fíjate lo siguiente el terminal vendría siendo este vamos a pelar acá un poquito ahí lo he pelado un poquito perfecto y vamos a tocar este y acá vamos a ver ahí lo tengo mira este me da 114 entonces sobrepasa sobrepasa puede ser de 100 114 130 140 150 esos transformadores igual tienen mucho tiempo guardado yo tengo muchos guardados de hecho aquí hay un buen dinerito en el tema del cobre ya que se puede sacar y se puede vender si uno quisiera ya entonces y más que en Chile es un país que produce cobre ya entonces no sé si es el número uno el número uno del mundo que produce cobre tengo entendido que sí pero no sé porque recuerden que yo soy emigrante entonces te diste cuenta que vamos a voltear acá un poquito vamos a apagar visto un poquito vamos a anotar unos pasos que son muy importantes el paso número uno es que tú tienes que saber que este transformador vamos a poner aquí un poquito tiene tres bobinados tres bobinados vamos a buscar otro marcador compañero porque este se está yendo tiene tres bobinados vamos a buscar este rojito el uno primario primario el primero es el primario donde se conecta 220 o 110 cuánto me dio la bobina la bobina aquí puede ser 1.8 ohms ya o puede ser 2.5 ohms es un bobinado bastante bajito ya el segundo filamento lo que llamamos filamento cuánto me dio es este marca 001 000 que se conoce como continuidad porque filamento continuidad va directo al filamento del magnetrón del magnetrón ahí estamos ya y tenemos uno tercero a este si me marca el filamento 001 000 continuidad va directo al filamento del magnetrón y el tercero alto voltaje y lo voy a poner escrito así alto voltaje peligro de muerte 2000 voltios 2000 voltios hace hace corriente alterna ya de todas maneras yo más adelante pretendo yo tengo una página y voy a empezar a vender cursos dios mediante vamos a ver si se me da la oportunidad y voy a el primero que quiero grabar es el del horno de microondas porque hoy en día es muy rentable la reparación de horno de microondas es un aparato que no es tan desechable por decirlo así porque aunque no lo creas en el horno de microondas puede fallar el capacitor el diodo de alto voltaje el fusible de alto voltaje y son componentes baratos que se consiguen fáciles y tienes una variedad de buenos ingresos ahí ya entonces corriente alterna esos son los tres pasos alto voltaje los tres bobinados alto voltaje el último peligro de muerte 2000 voltios AC corriente alterna fíjate lo que voy a hacer acá nota importante ¿cuál es la nota importante? la nota importante es no se debe ni siquiera te voy a poner no se debería no no se debe conectar no se debe conectar a la línea no se debe conectar a la línea de 110 o 220 220 porque estarías arriesgando arriesgando tu vida entonces porque estarías arriesgando tu vida entonces es una nota importante no se debe conectar a la línea de 110 o 220 porque estarías arriesgando tu vida y no significa que vas a quedar vivo no esto por decirlo así esto mata ya entonces vamos a prevenir hacer cosas que realmente no sean que no sean necesarias ya entonces porque estarías arriesgando tu vida recuerda saca 2000 voltios hace ya hay un método que yo después se lo voy a explicar que es una prueba básicamente dinámica donde tú lo que haces es conectarle un transformador reductor un transformador reductor el transformador reductor tú se lo conectas no sé ponte un transformador de 12 voltios donde la salida del transformador reductor de 12 voltios tú se lo conectas al primario es decir yo tengo fíjate esto yo tengo unas espiras acá por ejemplo que son las del la del transformador acá lo tenemos esta que está acá ¿verdad? pero en vez de conectarle los 220 o los 110 a esta parte tú lo que vas a conectarle es 12 voltios AC ¿y cómo lo consigues? bueno gracias a otro transformador que te saque desde aquí mismo y lo conectes los 12 acá entonces ¿qué va a pasar? que ya la salida que es más grande en espiras que es mucho más grande que la parte primaria del transformador de horno de microondas ya no te va a sacar 2000 sino que te va a reducir ese voltaje no sé ponte puede ser por poner un ejemplo 100 voltios AC o un poquito menos o un poquito más pero te lo reduce bastante ¿ya? entonces amigos esto es una clase básicamente para informarte acerca del transformador del horno de microondas por favor no lo conectes a la línea AC es muy peligroso ya y de hecho no te lo voy a advertir yo sino muchas personas que se dedican a la reparación del horno de microondas o muchos youtubers que han enseñado sobre esta parte con esto no se juega ya suscríbete a mi canal y comparte la información en tus redes sociales muchas gracias le habla Handa Silva de Multiservicio Electrónica Integral Handa Silva un abrazo Handa Silva